¡Hola amigos y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos esta hermosísima bolsa de la marca Coach modelo Alice. Esta es una bolsa mini. Vamos a enseñarles rápidamente. Aquí tenemos el gato. Este gato nos ayuda a dimensionar. Este gato es una escala real. Es como si fuera un gato real. Tiene exactamente el mismo tamaño de un gato de carne y hueso. Este gatito nos ayuda a dimensionar las bolsas que les presentamos aquí. Amigas y amigos, para los que nos ven por primera vez, es un bolso pequeño, un bolso mini, confeccionado 100% en piel tipo safiano. Aquí está la parte de abajo. Vamos a hacer un poquito para acá el gatito para que nos dejen mostrar el producto. Es una bolsa color rosa, como un rosita oscuro, casi tirándole como un guinda, pero es más bien rosado. Vean el interior. El interior cuenta con una bolsa interior abierta, deslizante. Aquí vamos a encontrar también el parche. El parche, ahí está. El parche que nos ayuda a certificar autenticidad, donde nos dice el número de la bolsa y que esta bolsa es original y que se hizo con mucho amor, bla, 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 bla. Vean todo el espacio interior que tiene esta bolsa. La verdad es que sí le cabe bastante, amigas y amigos. El gato no cabe, no cabe, porque ya lo dijimos desde un principio, es una bolsa mini, le cabe la cabeza nada más. Vergatito. Vean, le cabe la cabeza y ya. Pero la verdad es que sí tiene muy buen espacio. Esta bolsa es ideal para llevar a lo mejor tu cartera, tus llaves, tu celular y alguna otra cosita que quieras llevar adicional. La verdad sí le cabe un poquito más. Vean, aquí está la etiqueta. Aquí está el modelo. Aquí todavía está con sus protecciones. Te la enviamos perfectamente empacada con todas sus protecciones. Los cerrajes, como pueden ver, vienen en color dorado. Quiero que vean también, por favor, el detalle de los cerrajes. Ve todo, dice coach. En la parte frontal, coach. Nuevamente los cerrajes aquí. Vean el detalle que dice coach. También el cierre principal dice coach. Ahí está. Esta bolsa, amigas y amigos, ya se encuentra disponible en Mercado Libre. Les enviamos un súper saludo a nuestros amigos de Mercado Libre y esperamos su compra. Y amigos de internet, les recordamos que en www.illa.com.mx siempre van a encontrar los mejores precios. Además de los mejores regalos para esta temporada de Navidad. No se olviden de visitar nuestro sitio web y revisar la parte de ofertas o liquidación donde siempre van a encontrar artículos de diseñador a precios increíbles. Hasta un 70% de descuento, amigas y amigos. Así es. Envíos gratis en compras iguales o mayores a $999. Así es, amigas y amigos. Les enviamos un súper saludo. Un besito a los de TikTok. Otro besito a los de YouTube. Y los queremos mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!